Muy buenas a todos, soy Benihuya y os voy a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy es el día, el día en el que os voy a introducir la nueva carta que llega la próxima temporada Y sí, habéis escuchado bien, nueva carta después de más de... ¡Seis meses! Sí, hace más de seis meses ya que salió el principito Sé que pasa el tiempo demasiado rápido y sigue sin estar suscrito a mi canal y sin ligarte a tu cruz Importante deciros que la fecha de salida de esta carta es al comienzo de la próxima temporada Si no me equivoco, os toca el día 6 de este mes que nos entra ya mismo Así es que, ¿estás listo? ¿No lo estás? Tranquilo, te dejo que te prepare Vale, ¡tachán! Esta es la nueva carta Como vemos es un pequeño frasco de calidad épica con un costo de 3 delixir Lo interesante de esta carta es que es un hechizo Y lo cierto es que Clash Royale lleva sin meter hechizos a su juego desde el paquete real O sea, un montón de tiempo, imagínate, buen paquete por cierto Y es que se llama Void, algo parecido a lo que significaría Vórtice No conozco exactamente la traducción y es un hechizo de 3 delixir Y de primeras tú lo verás y dirás No estoy comprendiendo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué le hace el caballero? Simplemente es como una bola de fuego o algo así Pues no, mi queridísimo gatito comodales Y es que si nos vamos al apartado estadístico podemos ver un poco más a fondo que hace esta carta Nos comenta que su duración es de 4,9 segundos Lo cual es bastante tiempo para que te hagas la idea de un cementerio Dura aproximadamente pues como 9, 10 segundos Y por aquí vamos a ver que si solo golpea a una unidad le hará 544 de daño Pues de forma constante Si golpea de 2 a 4 unidades hará 160 de daño de forma constante Y si golpea a 5 o más unidades les hará muy poco daño con tan solo 48 de daño Es un hechizo bastante curioso porque como podemos ver en esta pequeña explicación Cuando tan solo atina sobre una única carta si le hace bastante daño Y bueno, ya veis que el rayo pues le va cayendo bastantes veces Pero en cuanto se van sumando cartas en el rayo de acción de esta carta Se vuelve menos interesante Pero bueno, veis que para matar cosas pequeñitas del estilo la princesa Lanzaardos y lanzafogos va espectacular Pero por ejemplo con los barros que serían 5 Pues tan solo metería 48 de daño Algo interesante de esta carta es que cada rayo tiene un color distinto Y en este caso si solo golpeas una carta es un rayo rojo Si golpeas 2 o más es un rayo naranja Y si golpeas a más de 5 es amarillo, ¿vale? O sea, la verdad mola bastante Esta carta va a ser regalada para absolutamente todos vosotros y vosotras En el día que salga la temporada Recordaros que es una carta épica y por tanto subirla de nivel Será, creo yo que, bastante fácil Así es que probémosla a ver si es buena un mondongo Contra... ¿Sí? ¿Quieres jugar contra mí? ¿Crack? ¿Pvp? ¿Sí? Vale, a ver, eh Buena suerte, crack Todos sabéis que no soy el maestro de la originalidad Así que me he puesto el mazo de montapuercos 2.6 Pero con mago evolucionado y encima con el nuevo hechizo Bueno, es que estoy yo pidiendo partida Pero al mismo tiempo está Benihu pidiendo partida Porque el mundo es un poco extraño Bueno, tengo partida contra mí mismo Como siempre te recuerdo que dejes un pedazo de like en este vídeo Y te suscribas al canal para que algún día pueda comprarme un amigo Y no tener que estar jugando contra mí mismo Así que comencemos Bueno, estamos jugando contra Baby, ¿vale? Le he dejado mi cuenta Pero efectivamente es Baby que está al mando al control Bien, nos va a comenzar directamente con su maguito desde atrás Y a ver, según tengo entendido Sí que podríamos hacerle bastante daño al mago con este Void, ¿verdad? O sea, sí Pero raro, ¿no? Y encima tiene una animación como que es turbia Uy, esperaos que se me ha terminado de instalar una cosa del micrófono Y de repente me ha salido en cámara un mensaje de algo del micrófono Eso nunca puede ser bueno Así que, bien, de momento vemos que Lucía tiene unas excelentes defensas de forzudo más leñador Y un maguito Así que vamos a andarnos con bastante de cuidadito Mientras que mi queridísimo amigo El evolucionado va apareciendo por aquí atrás Para comenzar a defendernos de todas las amenazas que haya en el mundo entero Bien, vamos a intentar aprovechar que tengo ya por aquí al mago en el campo de batalla Para acompañarlo levemente Tanto con el golem como con el monte Y fijaos que ha de haber varias cartas El rayo que nos va a tirar Baby no va a hacer mucha cosa Y le va a dejar bastante vendido Al final tienes que pensar que es un hechizo que tan solo cuesta Uy, 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 mega caballero Bueno, tan solo cuesta 3 Delixir y por tanto Tiene potencial, pero quizá no tanto Así que, bien, se acerca el mega caballero Al que por supuestísimo vamos a querer tirarle este hechizo tan hermoso y precioso Y el resultado, ojo que no es malo, ¿eh? Porque al final sí que lo golpeamos varias veces Y al final, pues, oye, como que tampoco va a resultar tan, 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 tan doloroso Así que lo veo correcto Estoy todavía intentando pensar una situación Una circunstancia en el que este hechizo sea mejor que No sé, a ver, una bola de fuego A ver, pues sí podría ser mejor que una bola de fuego Principalmente porque cuesta 3 Delixir Y la bola de fuego cuesta 4 Delixir, ¿de acuerdo? Pero con este hechizo es bastante curioso Que podemos jugar al tema de, eh, de juntar tropas ¿De acuerdo? Que normalmente es una estrategia que en Clash Royale Tan solo se puede utilizar cuando vas con un rayo Pero, pues, en este caso, con este nuevo hechizo También podría funcionar lo del tema de Funcionar tus cartas para que así estas no sufran ¿Vale? Por aquí he tenido yo un pequeño problemita Y ya veis que voy a tener que utilizar a mi queridísimo amigo El Mago Evolucionado para que nos salve De este chismo reo Y, a ver, quedan pocos segundos de partida Voy a utilizar el Void a modo de terremoto Porque digo yo que contra el simplemente Jaula del Portudo Tendrá que ir bastante defensa Y fíjate que se lo carga Pero a qué precio, ¿no? Como que es un costo que yo creo que no merece mucho la pena Bueno, se viene ahora tremenda defensa Donde nos tenemos que intentar quitar del medio al Mega Caballero Y todo lo que lo acompaña Y por ahí su mago me va a comenzar a golpear Con un tronquito lo vamos a dañar Y un Void voy a tirar para ver si nos cubre un poco ¿Vale? El Void no golpea absolutamente nada Y, por cierto, no sé cuál es la traducción de Void ¿De acuerdo? Creo que sí que es Vortice Pero no lo tengo tan claro Así que, bueno, con pocos segundos de partida Tiramos aquí al crack del Mago Evolucionado Y, siendo honestos, esta ha sido mi primera reacción ¿De acuerdo? Ante esta nueva carta No me ha parecido Ni mucho menos espectacular Vamos a darle algún intento más Pero así de primeras Tampoco le veo un potencial Muy alto No sé También será cosa de probarlo Luego lo vamos jugando Y vemos que está roto Eso pasó con el Fénix Que de salida todo el mundo Pensaba que era malísimo Y luego al pobre lo nerfearon Una, dos, tres Como setenta veces Hasta que está ahora Más o menos equilibrado Así que, baby No me mires el mazo Que si no ya vas a ir con ventaja Bueno, estate atento Que te pido partida Tú ahí a tu concentración A tus cosas de bebecito pequeñito Y aprovecha como siempre Para desearte un provechito Por si te encuentras ingiriendo algún tipo De delicioso alimento O de delicioso manjar Bien Segunda batalla Muy buena suerte Para nuestro amigo baby Que por ahí está Su propio mod en el juego La verdad es que es un triunfador de la vida Y vamos a comenzarle Pues con un pequeño leve E intenso ataque de montapuerquito ¿No? A ver Va a salir un poco regulero Sí, lo reconozco Ha salido un poco No como lo he esperado Pero no os preocupéis Tengo ya por aquí a mi amigo el mago Que vamos a acompañar Con este pedazo de void Y vamos a comenzar a dañar A múltiples cartas Al mismo tiempo O sea A ver Me está costando un poco Entender la dinámica del hechizo Si te digo la verdad De hecho Aquí vamos a tener que ayudarnos De un tronquito Si no quiero terminar Perdiendo la torre Pero Es extraño ¿De acuerdo? Es muy raro Porque no llego a imaginarme Cuál es el daño Que mete A las tropas Que golpea O sea Ya veis que es como complicado De deducir Bueno Tenemos el tema del mago evolucionado Que la verdad es que Podríamos utilizar de forma muy sabia Pero parece que este no va a ser el momento Así que nos tocará continuar Nuestros pequeños ataques Con el señorito Don Montapuerquito ¿Cierto? Lo que me doy cuenta Es que por ejemplo En esta ocasión No me merece nada Nada la pena Tirar mi hechizo Porque definitivamente Al mago No le voy a molestar En exceso No sé Es como que No me parece sencilla La situación En la que el hechizo Sea realmente interesante Así que bueno Asumimos un poco de daño De parte del mago Porque así es un poco La vida complicada Y compleja Y encima Mi mago está evolucionado Así que este es capaz De soportar Bastante bastante Leña por parte del leñador Entonces La explosión de mi mago Que empuja al leñador Hacia atrás Como veis Baby Que utiliza por ahí el void De forma súper interesante Y ya tendríamos Al próximo montapuercos Montapuercos Que puedo combinar Con el void Ahora que solo está El mega caballero Y Uff O sea Si que meto daño en torre Que eso está bastante guay La verdad es que ya veis Que el daño en torre Tampoco es precisamente malo Lucía que me tira por ahí Zap predictivo A los esqueletos Pero que dice el mega caballero Vale O sea Acaba de pasar una locura Y es que Lucía Por algún motivo Ha metido un zap O sea Lucía baby Ha metido un zap Predictivo A mis esqueletos Pero ha golpeado el espíritu Entonces el mega caballero Como que ha hecho una animación Que se le ha reiniciado No sé No la he comprendido Bueno Vamos a tirar en este caso Tan solo El tema del portal Al forzudo Para ver hasta que punto Lo dañamos Y comemos el resultado Es muchísimo mejor Que lo que habíamos visto Hasta el momento Cierto Así que fijaos Que tengo por aquí A la evolución del mago Que tiraremos en la cara Del mega caballero Para que este Comience a hacer de las suyas Y por aquí voy a necesitar De un pequeño montapuerquito Que también acuda A la defensa Tenemos por aquí El siguiente espiritillo Cuidado que mi monta Es todo un traviesi Y un juguetón Y no se va a querer distraer Y la torre Bastante va a dañar De acuerdo Siguiente mago Que efectivamente Tiene que aparecer Fijaos que vamos a tirar Por aquí al crack del boy Para que comente a reventar Al globo Al leñador Y absolutamente a todo Cuidado porque Lucía hace lo mismo Pero justamente Tiene mala suerte Porque pues Ha sido raro Como que ha golpeado A varios objetivos Entonces no ha hecho Todo lo que tendría que hacer Y bueno Tenemos los últimos Segundos de la batalla Como veis ya tenemos Por aquí al próximo Mago evolucionado Que desde luego es Ahora mismo De lo más importante En nuestra partida Y Cuanto daño mete esto A la torre O sea la torre Hola que buena jaula Si os dais cuenta El hechizo Va a tener un daño Muchísimo más leve Porque Lucía O sea el baby Ha tirado por ahí una jaula Que la verdad No se ha reventado También baby Ha tirado por ahí un vórtice Que como que no ha golpeado a nada Pero bueno Seguro que es una táctica Por aquí vamos a meter Nuestro void Directamente a la torre El monta se acerca El void no hace daño Y Perdemos No mete tanto daño a torre Bien jugado baby Oye baby muy buena No A ver baby Dame la manita Ah no Bueno esto Esas uñas baby Claro Te las has pintado Y Chicos Es que tiene novia Vale Baby tiene novia Y nos lo estaba ocultando Amigos Como esto No puede quedar así Una vez más Pedimos a la vez baby Y yo Tenemos que jugar La última La definitiva La revancha Si os digo la verdad En esta segunda partida Le he visto bastante más potenciar Al tema del void Y algo que quiero comprobar así Por mera curiosidad Es cuanto daño mete en torre Vale Encima pues bueno Contra la torre de duquesa Que tiene más vida Que no sé Nada en este No sé Que una tortuga Marina De esas que viven 130 años Una de esas De acuerdo Bueno Va a ser curioso Porque el meta Va a tener que ser De cartas De un Bueno como un poco De spam Pero actualmente Estamos también viendo Que el mago evolucionado Pues va a estar rotísimo Entonces Como que no sé Cómo se va a desarrollar El siguiente meta Te lo digo completamente En serio Que ahora hasta yo estoy curiosete Bueno Vamos a comenzar Por aquí saliendo un poquitito Al amigo Forzodito Y a este megacaballero Tengo una sorpresita Que mostrarle Y es que con esqueletitos Más espiritillo Te irás a mi central No vale Perfecto Entonces Activamos de forma Súper interesante La torre central Nos tenemos que preocupar Porque parece que Nuestro amigo Baby Está repitiendo mazo Por tercera vez Y bueno Tengo ahora un poco De ataque con el montapuercos Pero sabéis que A ver En principio Contra la torre de duquesa A nada que le tire algo Debería defenderlo Bastante sencillamente Y claro Es que O sea Ahora comprendo Lo de la estadística De la torre Que al comienzo del vídeo No estaba entendiendo Y es que También el daño a torre Varía Según Pues eso No sé Según cuantas cartas Hay allá por ahí Así que bueno Hacemos que el mago De Baby Pegue en torre O sea Perdón El mago El leñador Porque la bomba Que hace el mago Cuando fallece Es literalmente brutal Colosal y sin sentido Y vamos a entrar Ya prácticamente En el doble del exir Donde nos vamos a topar Por ahí una jaula Del forzudo Otra vez Muy 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 interesante Y a ver Vamos a hacer lo siguiente Que va a ser tirar Con unos murcielaguitos Que no nos van a caer Vale Y tengo problemas Porque ahora tiene Por este lado El megacaballero Pero también puede ser Bastante problemático El tema del forzudo Que tiene por ahí Vale Fijaos que el void Ahora si se revienta Al mago Pero demasiado fácil O sea Hasta me ha asustado Un poco esa interacción Y por aquí vamos a tener Que tirar nuestro Segundo void De la partida Entonces este va a comenzar A reventar al globo Y se lo quita de en medio Vale Estoy comenzando a ver Donde está Lo roto De este hechizo Y es que veis Que cuando la unidad Va completamente sola Sin compañía Es efímero No dura nada Que con tres delixir Puedas hacerte un globo Me parece bastante Bastante loco Así que bueno Zap evolucionado Que le cae mi pobre Montapurquitos Que tristemente No va a poder aguantar Con tanta presión Y por aquí nos vamos a topar El próximo ataque De parte de Lucía Por suerte Vamos a hacer unos esqueletos Con los cuales El void de Lucía Va a ser muchísimo menos eficaz Cuidado con este leñador Que me va reventando mucho Vale Y vamos a tener ahora Que atacar Si o si O también si Así que Metemos el monta Lo acompañamos con el void Por ahí mis esqueletitos Que están mostrando Un poco de poderío Y mi siguiente maguito Que va a tener que llegar Por supuestísimo Que esto parece Bastante bastante tenebroso Pero vamos aquí A comenzar a acompañar A mi mago Para que este no fallezca Del todo Por simplemente ese hechizo Y wow Le estoy pasando Terriblemente mal Fijaos que está mi torre Ahora mismo a 400 Y la verdad es que La partida Pinta fea Pero con ganas Bueno Hay que hacer ya por aquí Al próximo mago Que vaya comenzando En la defensa La crack de bebecita Nos va a tirar por ahí Un globito Más leñador Evidentemente Tenemos que buscar Que mi void Tan solo golpea al globo Y madre mía Esto está muy tenso ¿No amigos? O sea es como que Lo estoy pasando realmente mal Bueno Hay que tirar ya por aquí Al próximo montapuercos Por supuestísimo Que hacer el void Directamente a la torre Y acompañar con un par De espiritillos Vale En este caso A los bats Los golpea a todos A la vez Lo cual es súper Súper curioso Y te has gastado Por ahí un zap Así que vamos a intentar Por aquí Volver a aprovechar A atacar con el montapuercos Fijaos Que vamos a volver A tirar por ahí El void Que va a comenzar A reventar El monta en torre Va a golpear La torre esta Que va a quedar Muy pero que muy bajita Y por aquí Nos va a tirar Al megacaballero Y perderemos Me he ganado 2 a 0 baby Muy bien jugado baby Hay que reconocer Las derrotas Con modales Vaya dientes Si no lo lavamos Bueno Ojo Porque el void Si que puede terminar Estando roto Por aquí finaliza Nuestro primer testeo De esta carta Del void Junto a mi bebesito Pequeñito bonito Muchas gracias Por acompañarme En este vídeo Gracias también a ti Por ver el vídeo Recuerda dejar un like En este vídeo Suscribirte Al canal Y lo más importante Déjame en comentarios Tu opinión acerca De este nuevo hechizo Si crees que es bueno Que es malo Que está muy roto Que es fácil de contrar O lo que sea Mis conclusiones Son de que como tú Consigas pillar A las cartas Del rival Por separado Este está Completamente hundido Y humillado Por este nuevo hechizo Nuevo hechizo Que solo por 3 delixir Puede cargarse Un mago Un globo Y cosas del estilo Así que ahora si Nos vemos En la próxima Adiós Adiós baby Un mago 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 Un mago